Escuchaba recién a colegas, concretamente a Ricardo Montacuto, que charló con nosotros en el noticiero, y él decía, fue un festival de la zaraza hoy el debate en comisiones. ¿Por qué? Porque los funcionarios que fueron no tenían data clave, como por ejemplo, de cuánto es el rojo de todos los años de la estatización, es decir, de que Cristina la agarró hace más de una década. Y segundo, porque los dos proyectos básicamente dicen, privatiza esas aerolíneas, es decir, no hay una especie de hoja de ruta. ¿Qué responde la presidenta de una de las comisiones a eso? ¿Fue el festival de la zaraza? Bueno, la verdad es que, no sé si zaraza, porque hubo información, de hecho el déficit de aerolíneas, desde el 2008 hasta la fecha, que es el proceso de estatización, arroja un importe de más de 6.500 millones de dólares. Y como complemento te digo, ha recibido transferencias del Estado Nacional de más de 8.000 millones de dólares. O sea que, información hubo. Lo cierto es que, bueno, como cualquier debate fanatizado, porque la verdad es que el debate hoy fue privatización sí, privatización no, desenfocándose un poco de la historia de la empresa que ha pasado por los dos procesos. Recuerden, fue privatizada, fue estatizada. Bueno, hoy ha llegado a un punto en donde hay que analizar si este es el camino para una compañía aérea que, bueno, tiene unos indicadores no para nada positivos en lo que hace al mercado, tiene un problema gremial. Recuerden que hay cinco o seis gremios que están atravesando la compañía con su demanda salarial. Claro. El servicio viene teniendo falencias. Bueno, el gobierno ha planteado discutir si corresponde o conviene que siga siendo administrado mayoritariamente por el Estado o no. En definitiva, la discusión va un poco más allá. Digo, cuando uno habla de desarrollo económico, el modelo de país, te termino con esto un poco la idea, uno tiene que pensar también la conectividad del país frente a una Argentina tan extensa. Esto hoy no pudo darse porque justamente el fanatismo, como te ha comentado Ricardo, llevó a que el debate por momentos fuera más un pase de factura de un gobierno a otro que por ahí el enfoque puntual de lo que es la situación de la compañía y la decisión del Ejecutivo. Ahora, Pamela, pensando en la postura de ustedes, de la UCR, ¿ya tienen definido o tienen hablado por dónde van a ir? Porque digo, justamente, marcabas este fanatismo, si se quiere, y hay una grieta bien clara, muchos, como identificados en el PRO y en algunos otros bloques, están a favor, en la coalición cívica, por ejemplo, de la privatización, y otros tantos, obviamente, el peronismo no, y está defendiendo a Aerolíneas Argentinas. Ustedes, los radicales, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a votar? Justamente ayer, Roxana, nuestro bloque tuvo una reunión, como todos los martes, y la posición mayoritaria es de dar el debate para desestatizar Aerolíneas, efectivamente, como vos lo indicás. Este debate ya lo tuvo el radicalismo. Recordemos que Aerolíneas fue una de las compañías que vino dentro del paquete de empresas a privatizar en la ley base. Claro, pero se desestimó. Se sacó de ese paquete justamente. En el Senado, cuando pasó la sanción al Senado, el Senado fue el que extrajo Aerolíneas y el GOI y otras empresas más. Que cuando vuelve a diputados, la Cámara vuelve a intentar insistir con esta empresa, pero el gobierno, en definitiva, para poder darle sanción definitiva a la ley bases, pero hizo esa ley... Exacto, antes de volver a ponerla en riesgo por una empresa. Pero para preguntar más concretamente, y le doy paso a Pablo, porque estamos dispuestos a dar el debate para estatizarla, o para desestatizarla, dijo. Eso se sobreentiende, porque es lo que están haciendo hoy, están debatiendo para desestatizarla. ¿Usted qué opina hoy, al día de hoy? ¿Está dispuesta a privatizarla? A mí me parece que la discusión, justamente, acabo de decírtelo, el discutir por sí o por no, no nos lleva a ningún lado. Sí creo que hay que hacer una revisión de la intervención del Estado como administrador en las empresas. No ir a la posición de que el Estado tiene que tener cero intervención, ni tampoco a la postura extrema de que tiene que tener 100% intervención. Pero ahí hay una definición, entonces. No tiene que haber cero intervención. No tiene que haber cero intervención. Ni un extremo ni el otro te va a llevar a una decisión, por lo menos en términos de administración eficiente. Y convengamos que acá estamos todos los argentinos subsidiando aerolíneas. Entonces creo que es válido que nosotros nos demos el debate de si corresponde seguir subsidiando esto o no. En términos generales te puedo decir que el bloque está acompañando la desestatización de aerolíneas. El proceso completo. Creo que ahí respondo un poco tu pregunta. Sí, sí, sí. Mucho más, mucho más. Pamela, hilando un poco más fino, buenas noches. Entonces, todo el transporte está subvencionado de alguna manera intervenido por el Estado. El terrestre, el de colectivos, el ferroviario. En todos lados está el Estado porque de alguna manera un territorio tan grande hay que conectarlo. ¿Esa discusión está en el fondo? ¿Hasta qué punto tiene que haber también en vuelos una intervención? ¿Se discuten los niveles de intervención? Sí, correcto que se discute. Justamente has dado en el punto uno de los cuestionamientos que hubo hoy a la preocupación si Aerolíneas es privatizada o no. Justamente es porque Aerolíneas recomendamos que se hace cargo de aquellas rutas en donde económicamente no cierra por ahí el número para otras. Aerolíneas está tomando hoy el rol de conectividad. De hecho, cuando se habla de federalizar, que no se olvide la visión federal a la hora de discutir Aerolíneas, tiene que ver con esto. Pero de la mano con discutir, como vos decís, cómo hacemos para que la conectividad siga siendo federal y de manera que se administren bien los recursos del Estado, es que está también dando vuelta la desregulación del cielo. Claro. Porque una buena parte de que Aerolíneas haya sido monopólica en el manejo de las rutas aéreas tiene que ver con la legislación que ha tenido. Cada vez que vos querías acceder a alguna ruta aérea, tenías que convocar a una audiencia y el proceso de permiso era sumamente largo, con lo cual, por tiempos y por definición de las otras compañías, generalmente Aerolíneas terminaba primando en ese espacio. Hoy, con la materia del último decreto y empezar a desregular, como te digo, cielos, los procesos son más rápidos, 40 días, con lo cual la competencia es más abierta y se espera que aquellos lugares en donde hoy solamente aterrizar Aerolíneas, bueno, sea más competitivo para el resto de las compañías. Pamela, hay una pregunta que le queremos hacer los tres, así que por cortesía se la voy a dejar a Rosana Villegas. Básicamente saber cómo va a votar pensando en este veto que el presidente ha anunciado de la ley de financiamiento universitario, sabemos y ya desde Mendoza se está gestando esta marcha para el 2 de octubre, sabemos que el 3 de octubre vence el plazo para ese veto, queríamos saber cuál es su postura. Bueno, primero que nada, Roxana, el veto todavía no está publicado. Está bien, pero obviamente, estamos tratando de ir un poquito hacia adelante, pero el mismo presidente anunció que lo va a vetar, o sea, no sabemos si va a ser un veto total o parcial, pero el veto indefectiblemente va a llegar. No, yo esto lo corrijo porque por un tema de responsabilidad de comunicación yo no puedo hacer futurología de lo que va a ser el ejecutivo. Sí está claro, sí está claro, y de hecho hoy lo ha anunciado la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, y lo ha hecho en conjunto con el SIN, la preocupación de cómo el presupuesto 2025 no está reflejando las necesidades de la educación. De hecho, es la mitad. Te puedo decir exactamente la mitad y además hay otros artículos que suspenden de alguna manera la inversión respecto del porcentaje del PBI y otros artículos para discutir en materia de financiamiento educativo. La verdad es que yo te puedo decir, Roxana, y le digo ahí al canal, nosotros discutimos la ley universitaria, el financiamiento universitario, en primera instancia gastos operativos, y lo que se incorpora de novedad, si se quiere, que es lo más objetado por ahí, es la paritaria salarial que se incluye en la ley. Si vos me preguntás cómo vamos a trabajar nosotros, el bloque mayoritariamente va a discutir y va a defender la educación. O sea, en contra del veto. A favor de la educación. Bueno, es casi un voto no positivo, más o menos. Yo lo que creo, Pamela, es que, a ver, la pregunta no reviste tanto análisis. Si el presidente decide vetarlo, ¿ustedes lo apoyarían o no lo apoyarían? Es válido que no lo quieran decir, pero en definitiva es eso, es no querer decirlo. Y como el presupuesto ya está ingresado en la Cámara y se han dado diversas conversaciones con el Ejecutivo, se está trabajando para ver de alguna manera si hay una conversación respecto del financiamiento de lo que queda del 2024, porque justamente hay un desfasaje en el reconocimiento de la inflación de todo el año en materia salarial. Y por supuesto que uno pensaba que quizás esa recomposición venía, vendría reflejada en el presupuesto 20-20-20-20. No está pasando eso. Ojalá, ojalá que no haya veto y que se pueda instalar el canal, porque hoy en definitiva las universidades, más que política de veto sí y veto no, necesitan una respuesta en materia presupuestaria. ¿Pero ustedes ven una posibilidad de un veto parcial entonces? Mira, sé que hay comunicaciones del CIN con la ministra Peto Velo, pero la verdad es que desconozco si va en buenos términos o no. Yo espero que sí, porque ya hubo una expresión social sobre la materia universitaria. Abrazo grande, diputada. Muchísimas gracias por atendernos en esta noche.